Ponga la computadora, señor director, la noticia de Héctor Ferrer y de Roberto Prats. Esa que está ahí. Ferrer niega que mantenga vínculo. Señor director, está Pedro ahí arriba. Pedro, realicéame un favor. ¿Tú ves esa primera columna que está ahí? Dale sumín. Dale. A la izquierda, la primera, la primera de izquierda a derecha. Sí, sí, no, tranquilo, yo sé que está moviendo los botones, que le acabo de dar la... Es que Héctor Ferrer dice que él no tiene vínculo, y ayer decía que supuesta y presuntamente el cabildero mayor de los buitres, el que está empujando a los buitres, y él no tiene relación, el que decía, y la empresa esa que está empujando a los fondos buitres, ellos no tienen relación. No, no, no. Eso me acuerda que una gente cuando niegan a la ex, pues dice yo, yo, sí, yo lo que hice fue un trabajito ahí y ya, yo hice un trabajito ahí y ya, un memorando legal. Yo, yo lo que hice fue un trabajito, pero ya no tenemos ninguna relación. Mira lo que dice el segundo párrafo ahí. Cuando le preguntaron a Héctor Ferrer si tiene relación, él le dice, él le dice, lo llamé a ver cómo estaba. O sea, cuando le preguntan a Héctor Ferrer si él tiene una relación todavía con la gente de los fondos buitres. Tranquilo, tranquilo. Él dice, lo llamé a ver cómo estaba. Sí, sí, porque el jefe de los fondos buitres en Estados Unidos va a... Perdón, perdón, gente, que no lo puedo evitar. Perdón que yo me ría, yo no... O sea, yo no sé verla, bregar con estas noticias. Por los paquetes de los políticos, yo no puedo bregar. No puedo bregar, no puedo bregar, no puedo bregar. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú llamas al tipo que es el cabildero mayor de los fondos buitres que está empujando a que Puerto Rico pague más la deuda? ¿Cómo tú me vendes a mí la idea o el concepto de que ese sujeto tú lo llamas para preguntarle cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Cory? O sea, por favor, mira, aquí está la parte de la nota. Miren, gente, ponme la computadora, señor director, la computadora, ahora sí, lo tengo ya aquí. Tengo ya aquí la cosa. Aquí, más rayo, aquí está. Esa parte ahí. Lo llamé para ver cómo estaba. Pues mire, por si acaso, si no se puede, está bien. No se apure. Dice, mira, dice, lo llamé a ver cómo estaba, afirmó el presidente del Partido Popular. Señor director, ven acá, ven acá. Déjalo ahí, déjalo ahí, ven acá, ven acá. ¿Usted cree, Héctor Ferrer, que él llama a la gente que está empujando el que paguemos más de la deuda y lo llama y le dice, oye, ¿qué tú vas a...? ¿Vamos a janguear? ¿Vamos a dar unos palitos? ¿Usted le cree? ¿O usted cree que estaba...? Tú sabes. Nada. Déjémoslo ahí, porque esta noche tengo algo más de eso. By the way, señor director, ponme la noticia, la que tú subiste, no la mía, la que subiste ya. Ponme la noticia de nuevo. Sí, señor director, se puede. La completa, la de Héctor Ferrer completa. La que tú subiste o la primera que tú subiste. Si ustedes ven a la parte derecha, abajo, bien chiquito, El Nuevo Día escribe que de casualidad la gente de esa firma, lo que ustedes están viendo ahí abajito, a la derecha, que de casualidad esa gente le donaba también con el PNP. ¿Ve qué dice también con el PNP ahí? Porque resulta ser, gente, escuche bien, que Mr. Griot, que es el socio de DCI, la empresa, le daba chavos a Ricardo Rosselló y a Jennifer González. O sea, que mientras le daba chavos y contrato a Héctor Ferrer y le cerruchaban el palo a Alejandro García Padilla, también le daban chavos a Jennifer González y al gobernador para que le cerrucharan el palo a Pierluisi. ¿Por qué? Porque Pierluisi y Alejandro estaban juntos buscando bajar la deuda de Puerto Rico y esta gente no quería bajar la deuda de Puerto Rico y cerrucharon el palo, para que usted vea cómo es la política. ¿Cómo es que el gobernador, mi gobernador, el gobernador actual, el mío, el tuyo, el de nosotros, está firmando acuerdos con los bonistas para pagarle más de la deuda y que con el IBU paguemos más de la deuda y con Energía Eléctrica paguemos más de la deuda y que la noticia de que él cogió chavos de los bonistas que querían eso mismo, eso no es secundario. Y por si acaso son 40 años gente que están firmando, independientemente de quién sea el gobernador próximo, 40 años. Tengo José Pérez conmigo de la Comisión de Energía, bueno, que fue el director de la comisión. Ya no... Te dejaron sin trabajo, ¿verdad? Efectivo ayer... Efectivo ayer, precisamente con lo que estaba anunciando ahora de los 40 años que están, que el gobernador, el señor gobernador está empeñando la palabra de la autoridad, parte de la función de mi oficina era, por lo menos, denunciar ese tipo de cosas y mediante la firma que dio ayer del PDLAC 1408, lo que hace es que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que es la que yo dirigía, la deja, que es una instrumentalidad pública con personalidad jurídica propia, la deja céfala, elimina la posición de director, o sea que la oficina se queda sin transición, sin orden sucesoral, no hay un director. ¿Y qué trabajo tú hacías? O sea, ¿qué tú podías hacer? Si yo tenía un problema con energía eléctrica, ¿tú podías hacer algo? Mira, nosotros defendíamos a los 1.4 millones de consumidores de la autoridad en la eléctrica, hemos atendido en los dos años y medio que llevamos sobre 13.500 personas, hemos radicado sobre 150 escritos en los tribunales de primera instancia, Apelativo Supremo y la Comisión de Energía, todo esto de forma gratuita, ahorrando a las personas una cantidad significativa de dólares contra este monstruo que era la autoridad. Nuestra oficina vino a darle voz a quien no tenía antes y parece que... O sea que, perdóname, la autoridad en eléctrica tenía un fiscalizador en la Comisión de Energía y un representante del consumidor que eres tú. Un procurador del consumidor. Y ese procurador del consumidor se lo acaban de limpiar. Ya tú no vas a estar. La oficina se queda, la oposición, que valga la razón de esto, tengo que decir rapidito, la oposición según establecía la ley no era que el gobernador de turno la escogía como usualmente ocurre, tenía, dice, decía la ley hasta ayer, que tenía que venir de una terna de 10 candidatos sometidos por organizaciones no gubernamentales que defendieran las poblaciones vulnerables y de esos 10 que era público, el gobernador escogía uno y lo envía al Consejo y consentimiento del Senado. Eso de golpe y porrazo se eliminó, dejando entonces la oficina sin una voz que alerte al pueblo sobre las situaciones que se dan en la autoridad de energía eléctrica y en corporaciones privadas que brindan energía. O sea que nos quedamos sin alguien que ahora mismo vele por los intereses del consumidor ante la autoridad de energía eléctrica. No, porque a juicio nuestro es seguir politizando lo que el representante Bishop estaba tratando de llevar, el mensaje de la politización de la autoridad. Mira, ciertamente, Jake Corny... O sea que el congresista Bishop, que estaba tratando de sacar la política de la autoridad de energía eléctrica, los han movido ustedes para meter gente del PNP. Bueno, ciertamente porque ahora al eliminar la posición van a poner una persona... Y antes tú no eras escogido porque eres popular, si es que eres popular, pues no lo sé, pero presumo que sí, porque el gobernador... O sea, el gobernador... Era una terna de 10 candidatos. Oye, para explicarlo con una terna, por eso estoy tratando de hacer... Ok. Alejandro García Padilla le enviaron una lista de 10 personas que podían ser el representante del consumidor ante la Comisión de Energía y la autoridad de energía eléctrica. Correcto. Ok. Entre esas 10 personas, ¿quiénes enviaron esa lista? ¿Quiénes le enviaron la lista? Mira, hubo el colegio de abogados... No, no, no. Por eso, ¿qué instituciones...? Ah, organizaciones no gubernamentales, todas las que nominaran. Bueno, instituciones sin fines de locura. Sí, el ser de Puerto Rico... Y toda esa gente envió una lista de 10 candidatos. Sí. Y de esos 10 candidatos, el gobernador García Padilla te escogió a ti. Correcto. Ok. Y ahora, Ricky, ¿te votó? Me votó y eliminó la posición, que, ¿verdad?, es un problema por la cantidad de personas que nosotros estamos ayudando ahora mismo, la cantidad de casos que tenemos ante nuestra consideración. La oficina se queda, ¿verdad?, sin una persona que decida, que dirija, hay unos funcionarios espectaculares y unos abogados expertos que han bañado en esta tarea, pero ciertamente se quedan sin un liderato. Ok. O sea, que estamos hablando de que la oficina se queda, pero ahora mismo van a poner a alguien que responda a la administración de turno. Definitivamente. No a alguien que fue seleccionado por una terna de 10, o sea, una lista de 10 enviado por las corporaciones sin fines de lucro que recomendaron. Y que se quede callado y no alerta a la prensa ni al pueblo de lo que ocurre internamente en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y usted sabe quién va a nombrar ahí? No sé, pero... Hay otro rumor. Yo no sé. Ah, bueno, pues... No, pero te pregunto. Nueva para mí. No conozco el que sea, pues le deseo mucho éxito y lo veremos en el tribunal. Entonces, posteriormente, porque definitivamente estaré acudiendo a los tribunales a vindicar los derechos, mi derecho, ¿no? Derecho propietario, que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por la voz de la juez Pavel Charneco, hace tres años atrás, dijo que la legislatura y el gobernador no podían utilizar leyes como subterfugio para remover a personas que fueron a términos. Para que sepan, ¿verdad?, lo que está diciendo, el cuateño pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que tú no podías sacar gente de sus posiciones si eran nombrados a unos términos, por ejemplo, de siete años, pues no podía venir una ley para remover a esa persona. Podrían eliminar la agencia, pero no podías simplemente cambiarle el nombre o cambiarle la forma en que se escoge y sacarlo y poner al que te diera la gana a ti. Eso no se podía hacer. Y el PNP peleó para evitar que pudieran remover, que Alejandro pudiera remover a los PNP para meter populares. Ahora, esa edición del Tribunal Supremo, pues, pues lo mismo con él. Pues la pregunta es, que yo me hago, ¿verdad? ¿Tú tienes algo? O sea, ¿el gobernador no te quiere por algo? Mira, nunca he tenido... ¿Tú estás durante el Partido Popular? ¿Estás con DCI? No hemos tenido, no. Absolutamente nada. Si tienen algún problema con la luga o no, pues que vengan a la oficina, el gobernador y el que sea, y con mucho gusto la oficina sigue y le digo a todo el mundo que pueden todavía acudir a la oficina, pero... Sí, o sea, que vayan a la oficina del Procurador, del Consumidor de Energía. Eso es así. No estaré allí, pero sé que se le puede ayudar a la gente. Mientras la oficina esté disponible, debemos de seguir. Es la petición que le hice a mi compañero de trabajo que sigan ayudando. Pues yo tengo una petición. A ver. Culebra está recibiendo facturas de la luz, cuando realmente la luz la paga a FEMA allí, porque el combustible le llega allí a Culebra, gente. Literalmente. Muchos billetes en el Congreso, que tiene muchos contactos con los republicanos, y que estaban empujando en Estados Unidos una agenda para oponerse a la estadía para Puerto Rico, entre otras cosas. Y entonces, ellos quieren darle por la cabeza a Ricardo Rosselló, especialmente a Elías Sánchez, porque cuando estaba Elías, pues les prometió pagarles toda la deuda y lo acogió. Y ese grupo vino y ayudó a... Gente, así como se mueve Washington. Ese grupo ayudó a gente del Partido Popular para darle por la cabeza a Elías Sánchez y al gobernador. Eso fue lo que pasó. No busquen más puertas, eso fue lo que pasó. ¿Qué pasa? Que ese grupo, que es de muy poderosos cabilderos, se puso a ayudar a los populares, ¿verdad? A Pachavara Rosselló. Y a Pachavara Rosselló envió un comunicado allá a los congresistas republicanos diciéndole ¡Mira, Rosselló, que quieren estar ahí a Puerto Rico! Ese, chacho. Y entonces le envió un comunicado. ¿Qué pasa? Que los populares, pues, dicen, sí, sí, somos nosotros, somos nosotros, estamos con ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué? Es que cuando envían la información a los congresistas allá, se dieron cuenta muy tarde de que en vez de la bandera de Puerto Rico, habíamos usado la bandera de Cuba. Póngelo ahí para explicarlo, explicarlo. Mire, eso que usted está viendo ahí, dice, Eso es un mensaje dirigido a los republicanos de Estados Unidos diciéndole ¡Ey, ey! Cuidado, cuidado con darle esta idea a Puerto Rico, cuidado con darle esta idea a Puerto Rico porque, mira, esta gente tiene una agenda ahí y eso es para chabar con Ricky. Obviamente, Carrión es el de la Junta, pero Ricky es el principal ahí. ¿Qué pasa? Que como este grupo es republicano, no puede chabar con Jennifer González, así que no puso a Jennifer González. Esto puso a Rosselló y Carrión. Porque ustedes saben que Rosselló es demócrata ahí, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que eso que usted está viendo ahí fue hecho, obviamente, gente, fue hecho, obviamente, por el grupo este de cabilderos federales. Ustedes, los populares, tienen la capacidad de hacer eso y llevarse a los republicanos y los republicanos lo lean. Claro que no. Pero hay un detallito. Mírenlo ahí. Póngela grande. Póngela grande ahí. Ay, ay, Dios mío. Ay, encíllamelo, corillo. Como ustedes pueden ver ahí, los que hemos ido a Cuba hemos visto esto, es muy lindo. El morro cubano con la bandera cubana enviándola en una comunicación oponiéndose al estallado a Puerto Rico. Yo no sabía que Cuba estaba viendo la anexión. Este, no sabía que, ¿te imaginas Castro habrá pedido, no sé, ¿verdad? ¿Qué rayos pasó ahí? Bueno, nada, eso es para que usted vea porque usted no se une. Y aquel que no se une, y aquel que no se une, y aquel que no me crea que eso fue lo que pasó, y aquel que diga, no, eso no fue que los populares se unieron a un grupo de los buitres para chavar con Ricky, para presionarlo para que pague más la deuda. Yo les tengo, ¿verdad? Una represa en Nevada, cerca de Las Vegas, hay una represa, el Hoover Dam. Yo lo tengo, se lo vendo baratito, baratito, te la vendo, te la vendo. Así que nada, tengo conmigo a Memo González, representante de Arecibo, y a ti yo, ¿verdad? Y a ti yo. ¿Cómo estás, representante? Saludos, Jay. ¿Todo bien? Oye, representante, ven acá. La empresa de autoexpreso, que le ha dado multas a medio mundo. ¿Cuándo nos van? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? O sea, ¿qué vamos a hacer finalmente para que nosotros podamos vivir en paz y no tener todas estas multas de tránsito al garete? Mira, Jay, yo creo que ya está de tiempo el haber resuelto este problema, ya que no solamente son las multas, es que siguen llegando estas multas. Un ejemplo, yo tengo constituyentes ahora mismo que le han llegado a multas de septiembre. ¿Y llevan ahora? Claro, y cada vez tú lo ves en las redes, y tengo gente que va a mi oficina que me visitan todos los días. En relación a eso. Yo creo que ya no se puede, no es intolerable, ya es insostenible. Adicional a eso, en la pasada entrevista que tú hiciste en Jay y sus rayos X, escuché al secretario, ¿verdad? El cual tengo una excelente relación con él y quiero trabajar de la mano. ¿Contrera, de obras públicas? Sí, Contrera, sí. Tengo una relación excelente con él y quiero trabajar de la mano para poder resolver este problema. Que él dijo que el contrato de Gila había sido vendido o traspasado a otra compañía y que le quedaba un año. Bueno, yo, este servidor, y en conjunto al portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, estamos presentando en estos momentos una resolución investigativa para investigar ese contrato. Porque es que yo encuentro inaudito que tú, como administración, permitas traspasar un contrato, primero, que los contratos casi todos en el gobierno no son transferibles. Eso es lo primero. Y en los municipios igual. Eso es la primera razón. La segunda razón, un contrato... O sea, que vamos a investigar a la empresa que administra autoexpreso. Bueno, vamos a investigar... Y la transmisión de ese contrato a otra empresa. Exacto. Pero fue una transmisión que compraron a Gila, porque me dijeron que fue que a Gila la compraron. La empresa que administra a autoexpreso la compraron. Pero eso es lo que queremos averiguar. Eso es lo que queremos averiguar. A ver por qué, cómo se hizo, cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para esto. Porque tienen una empresa, como Gila, que ha sido completamente... La que se dedicaba al autoexpreso. A autoexpreso. A cobrar a autoexpreso. Que me llevan las multas. Esa misma. Irresponsable, negligente. Y han sido incapaces de administrar lo que es el cobre de la facturación. Oiga, pero yo escucho a la legislatura diciendo esto, pero no sé yo. ¿Voy a este proyecto que nos daba un alivio a nosotros? El gobernador vio a este proyecto, pero se radicó un proyecto parecido o similar. Lo vamos a estar atendiendo al igual... ¿Cuándo? ¿La gente quiere alivio para cuándo? ¿Ira alivio para cuándo? Yo espero que esto sea en menos de dos meses y ya esté ese alivio y el gobernador esté firmando este proyecto. Dos meses, pues eso falta un montón. En menos, te dije en menos. Te dije en menos y esperábamos que sea. Este mismo mes en agosto ahora, rápido, por decir, ¿qué hay que esperar? Ustedes aprobaron un proyecto que, bueno, lo meto por supuestamente unos problemas técnicos ahí, unas definiciones. Sí. Pues vamos a hacerlo de nuevo. Pues vamos a buscar. Lo estamos de nuevo. Lo vamos a hacer nuevamente. Pero apruebalo rápido. El 20, te aseguro que el 20... No, nosotros no descargamos proyectos en la Cámara de Representantes. Pues el día después... Vamos a estar trabajando con esto. Inmediatamente llegamos al 20 y te aseguro, te aseguro que vamos a darle buenos resultados. Y mi misión primordial, además de las carreteras, los puentes, los semáforos, los rótulos, todas las cosas que están pasando en nuestros constituyentes, es que el problema de autoexpreso se resuelva. ¿Por qué, Jay? No sé, hermano, porque yo veo que tanta gente tiene problemas. ¿De Atillo a Arecibo? ¿Cuántos peajes son? ¿De Atillo a Arecibo? ¿Todos? Bueno, ah, espérate. De aquí a Atillo. Sí, es tonto. ¿Y de Atillo a San Juan? Sí. ¿Todos? No sé. ¿Cuántos son en total? Son nueve pesos, ¿verdad? Sí, eso es así. Por día. Y mis constituyentes lo cogen todos los días. No hay pesos el día. Eso es así. Y mis constituyentes lo cogen todos los días. No tenemos compañeros de trabajo que vienen de Atillo acá todos los días. Y de Quebradilla es que viene, ¿verdad? Es un muchacho que está mal de la mente. Está mal. Es muy fuerte, es muy fuerte y... ¿Qué? ¿Quién? ¿La Arecibo? ¿La Arecibo? ¿De dónde? De Quebradilla. Y de Camuy viene otro. Sí, sí, sí. Este, tenemos... No, 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 pesos todos los días. Entonces son nueve pesos ida y vuelta. Nueve pesos por día. Eso es así. O sea, que son 50 pesos a la semana. 200 pesos al mes. Más adicional a eso, tú tienes el autoexpreso directo, débito directo, y como quieras tengan las multas. Pues ese es el problema. No es que no pagues el peaje, vamos a pagar el peaje. Pero es que si se paga el peaje, que no lleguen las multas innecesariamente e irresponsablemente. ¿Cuándo vamos a tener ese proyecto aprobado? Yo te aseguro a ti que estamos trabajando arduamente con eso. Y en este mismo mes debemos estar trabajando con ese proyecto para aprobarse. Este mes. Sí, como te dije. Este mes. En menos de dos veces tú tienes que estar resuelto para pasar al Senado. Memo, ya me... No, bueno. Si la guerra vino aquí, terminó renunciando. No, pero yo no voy a renunciar. Yo voy a estar aquí. El presidente pasado, Rivera Guerra, que hizo un buen trabajo. Y la gente lo conoce porque la realidad es que hizo un trabajo excelente fiscalizando lo que era autoexpreso y metropista. Sí, el problema de Rivera Guerra, que tomaba la luz, pero fuera de tomarse la luz era un buen timo. Vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a trabajar más fuerte y te aseguro que va a haber resultados. Los vamos a estar discutiendo aquí los resultados, te lo garantizo. Dale, vamos a hacerlo. Estamos. Saludos a Rivera Guerra. Gracias, Jay. Nos vamos. Adelante. Gracias, Jay. Gracias. Oye, enamorarse de verdad que es tan chulo, es tan bueno.